Y ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Que pa' que me entiendes cuando te digo que no La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé No sé por qué sigues pensando que me tienes a tus pies Y ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja de hablar mal de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí Y ya supérame que no te haga estar sin mí Y ya supérame chiquita, tomo lo de la DC Y ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja de hablar mal de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí Y ya supérame que no te arde estar sin mí